TROPICAL SAPIENZ En Tropical Sapiens pasamos la cumbia que te gusta Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Yo me enamoré Sin mil lágrimas de amor Tareja tu suerte Y también pasamos la cumbia que no sabías que te gustaba Bésame como si fuera ahora la primera vez Y bóndona, y bóndona en primavera Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Vive en mí TROPICAL SAPIENZ Es la evolución de la música tropical